Los acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Los heredó del Instituto Nacional Indigenista El Instituto Nacional Indigenista llevó una labor excepcional en materia de registro En materia de investigaciones, en materia de publicaciones Este acervo es el más grande Es quizá el acervo especializado en pueblos indígenas contemporáneos más importante del país Y es un acervo que tiene imágenes de importantísimos personajes De la fotografía y del indigenismo Por ejemplo, Alfonso Favila, Julio de la Fuente, Mariana Jampolsky La Fototeca está integrada actualmente por cinco fondos Contamos con el Fondo Histórico, Fondo Proyectos del anterior Instituto Nacional Indigenista Y ahora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas El Fondo Autores Contemporáneos En donde se resguardan fotografías de fotógrafos importantes del siglo XX El Fondo Pueblos Indígenas Y un fondo de exposiciones que son itinerantes Y que prestamos a instituciones Lo más importante de este acervo, independientemente de la parte artística Es la parte de la memoria gráfica histórica de los pueblos indígenas Y del quehacer institucional En buena medida, las imágenes de este acervo Dan cuenta de las políticas públicas promovidas por nuestra institución Desde hace prácticamente 65 años Los pueblos indígenas y sus culturas son absolutamente dinámicas Están en permanente cambio Y eso es natural Y es parte de las culturas de todo tipo No solamente de las indígenas Por supuesto que las fotografías de Luhmholtz ahora Si las comparas con... De finales del siglo XIX Las comparas con fotografías actuales Pues hay muchos cambios Y hay otras que permanecen Eso es lo que queremos también dar a conocer Y de alguna manera apoyar a todos los investigadores interesados En ir llevando o teniendo una idea de cómo Las culturas han ido transformándose Estos acervos no son acervos o patrimonio propiamente de la institución Sino que en realidad son un patrimonio de los pueblos indígenas Creemos que lo que estamos haciendo es proteger, conservar, resguardar, catalogar Ese patrimonio cultural que les pertenece a ellos Recibir la medalla al mérito fotográfico para la Fototeca Nacho López Es realmente un honor Es un reconocimiento que nos va a comprometer Nos ha comprometido ya a seguir trabajando cada vez con mayor fuerza Para poder lograr que de 370.000 fotografías que tenemos ahora Y que seguramente se van a seguir incrementando Podamos hacer un esfuerzo mayor por continuar la catalogación Y ponerlas a disposición Trabajaremos más duro Seguramente nuestras autoridades también cobrarán Un mayor interés por apoyarnos Estamos seguros de que eso va a ocurrir Y la Fototeca continuará creciendo Agradecemos mucho realmente al Sistema Nacional de Fototecas Este reconocimiento y este honor